Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Oriana Isabel Olvera Velázquez y voy a dar inicio a esta presentación que junto con Ecolíder, el colectivo ambiental al cual pertenezco del estado de Guanajuato y junto con mis compañeros que aparecen en la parte de abajo realizamos. Bueno, a esta investigación le dimos por título Derechos Climáticos en México y el Mundo Una revisión bibliográfica y de ordenamientos jurídicos Bueno, el cambio climático representa uno de los mayores retos para la biodiversidad y el medio ambiente en la actualidad ya que cada vez escuchamos en todos los medios sobre desastres naturales que impactan en todo el mundo afectando a poblaciones desde poblaciones pequeñas a poblaciones más grandes como ciudades, incluso continentes enteros De modo que este tipo de problemas empiezan a dar un poco de más bien empieza a surgir un poco la problemática si está afectando nuestros derechos humanos De modo que al nosotros estar demandando o estar exigiendo que se nos cumplan nuestros derechos humanos que tienen que ver con el cambio climático o que son afectados por el cambio climático surge una nueva categoría de los derechos humanos De modo que primero definamos qué son los derechos humanos Bueno, pues es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona Y dentro de estos derechos se encuentran los derechos climáticos que son los derechos humanos afectados por o relacionados con el cambio climático ¿Y cuáles son estos derechos climáticos? Bueno, pues son a la vida, a la seguridad física a la subsistencia, salud, alimentación, agua y a un medio ambiente sano ¿Y bueno, esto por qué nos debería de interesar? Bueno, ya que existe una ineficacia al mitigar el cambio climático pueden ser afectados muchos de nuestros derechos climáticos necesidades, intereses y valores del ser humano que dependen de los recursos naturales y servicios ecosistómicos que con su deterioro deteriora a su vez la subsistencia, calidad de vida en riesgo y pues nuestra salud Dentro de los objetivos de esta investigación el objetivo general es explorar la investigación en derechos climáticos a nivel mundial e identificar la relación de las políticas públicas en México y Guanajuato con respecto al tema Y los objetivos específicos es registrar la investigación de derecho climático a partir de una búsqueda de literatura sistematizada en bases de datos científicas y el segundo es documentar la relación de las políticas públicas en materia de medio ambiente con respecto a derechos climáticos en México y el estado de Guanajuato Bueno, para la metodología y llevar a cabo estos dos objetivos tenemos una primera parte que es la búsqueda de literatura con las palabras clave Climate and Rights Climate and Rights en México y Climate and Rights en Guanajuato en bases de datos Science Direct Cielo DOAJ Google Scholar Emerald Insight y la parte dos para cumplir con nuestro objetivo dos es el análisis documental con la búsqueda de conceptos claves como el cambio climático derechos humanos derechos climáticos en ordenamientos jurídicos de medio ambiente a nivel federal y estatal Como parte de nuestros resultados obtuvimos que existen 789 publicaciones en total en donde podemos encontrar estas palabras clave Sin embargo al hacer una revisión y tener criterios de selección encontramos que solo 116 publicaciones realmente hablan sobre este tema en particular derechos climáticos y todas estas palabras claves De modo que de estas 116 publicaciones vemos que hay un aumento de estas mismas publicaciones en los últimos 10 años Es decir que en la última década cada vez se está hablando más de este tema ya sea por su preocupación o todo lo que se está viendo en la actualidad En la figura número 3 podemos ver que el número de publicaciones de acuerdo con el lugar donde se realizó la investigación en donde podemos ver que hay mayor número de publicaciones en el norte global dejando al sur global con un menor número de publicaciones como en Asia África Occidental y Sudamérica En la siguiente figura vemos en la figura 4 vemos el número de publicaciones y poblaciones de estudio dejando o habiendo una baja frecuencia de mención de trabajos en poblaciones vulnerables en menores de edad mujeres poblaciones juveniles poblaciones de la tercera edad incluso pueblos originarios o pueblos indígenas En la figura 5 podemos ver los derechos que se mencionan en las publicaciones se mencionan algunos de los derechos climáticos considerados en las definiciones de modo que en todas estas publicaciones ya se comienza a hablar de derechos climáticos en específico como a un ambiente sano que es el que vemos que hay una mayor mención en estos artículos o publicaciones En la última figura vemos el número de publicaciones con respecto al tema principal de estudio de modo que el tema principal de estudio como derechos climáticos o en este caso en la última parte de derechos climáticos y justicia climática hay una baja frecuencia de publicaciones siendo que no es como el tema principal en esta parte de resultados con la parte 2 tenemos una tabla que es derechos climáticos que se mencionan en los ordenamientos jurídicos del medio ambiente en México a nivel federal en donde vemos una nula mención de los derechos de la palabra en sí de derechos climáticos en estos ordenamientos jurídicos y dejando una poca mención de la palabra subsistencia en la tabla número 2 vemos los derechos climáticos que se mencionan en los ordenamientos jurídicos de medio ambiente pero ahora en el estado de Guanajuato en donde al igual que en el federal vemos que hay una nula mención de derechos climáticos y dejando con muy poca mención a la subsistencia y a derechos humanos en estos ordenamientos jurídicos del medio ambiente bueno a modo de discusión vemos que con toda esta información obtenida hay un aumento de la preocupación de la humanidad por regular los efectos negativos del cambio climático y describir sus afectaciones a los derechos humanos se tiene mayor investigación del norte global no obstante los impactos más severos del cambio climático afectan al sur global enfoque investigativo desde el privilegio importante de cuestionar de modo que es importante mencionar que se estima que América Latina se prevé que es donde mayor efectos tendrá el cambio climático dejándonos vulnerables en muchos aspectos como la salud alimentación y subsistencia también es necesario enfocar las investigaciones en grupos vulnerables para involucrar su perspectiva que se tomen decisiones informadas incluyentes y soluciones transversales evaluar la pertinencia de incluir otros derechos climáticos en las clasificaciones no existe una definición universal o sólida débil clasificación y desconocimiento entre los países de cuáles derechos humanos son derechos climáticos y bueno pues existe poco conocimiento sobre los derechos climáticos en donde predomina la investigación de derechos humanos y cambio climático y pues evaluar la pertinencia de impulsar la clasificación de los derechos climáticos además el 65% de los ordenamientos revisados hacen mención del cambio climático lo que indica que es un tema transversal en la toma de decisiones tanto a nivel federal como estatal todos los ordenamientos refieren al tema de derechos no obstante se requiere una perspectiva de derechos humanos y ningún ordenamiento incluye el concepto de derechos climáticos por lo que se debe de evaluar la pertinencia de incluirlos los derechos mayormente mencionados en los ordenamientos son a la vida a la seguridad y a la salud por lo que existe la viabilidad para incorporar estos instrumentos al enfoque que busquen aplicar la defensa de los derechos climáticos y que pues en sí no haya como baches en los que ya no se puedan ahondar en estos temas o incluso exigir porque no se encuentra como tal en una ley bueno concluimos que el concepto de derechos climáticos ha sido poco definido estudiado e implementado a nivel global se debe evaluar si la perspectiva de los países que realizan las investigaciones incluyen adecuadamente a los lugares donde se estudia y a los grupos vulnerables de modo de que no se está hablando de las personas que se encuentran más vulnerables a estos sectores por el cambio climático como niños mujeres poblaciones indígenas incluso migrantes y bueno es pertinente el análisis de esta categoría de derechos para decidir si implementarla o no a diferentes niveles de gobierno México y Guanajuato no cuentan con mención específica de los derechos climáticos en sus ordenamientos jurídicos de medio ambiente no obstante se incluyen algunos de estos derechos encontrados en la literatura aquí se encuentra un poco de bibliografía y pues finalmente me despido gracias por este espacio y aquí se encuentra una foto pues de todo el equipo completo muchas gracias y de nuevo muy buen día gracias